Bueno, les quiero comentar que este lunes próximo, en el horario de 7, 7 y pico de la tarde, se lleva a cabo la despedida. Era una tradición que antes los cuartos años les hacían a los quintos, pues se dejó. Y hace un tiempito, bueno, 4 o 5 años, lo retomamos para la noche. Porque siempre la noche era como que quedaba aislada, solo, no se le hacía nada. Entonces somos los mismos cararrotas, que sabrán que estamos en este tipo de cosas, con el apoyo de la escuela, obviamente. Y la idea es que lo pasen bien, que tengan otro recuerdo de la escuela, porque por ahí los chicos de la noche, la fiesta no es la misma que los chicos de la mañana. Entonces, bueno, una forma de tomar las tradiciones estas. La idea en sí es que serían los segundos años, despiden a tercero, que es el último, el nocturno tiene 3 años el ciclo. Así que, bueno, esta vez, siempre, el año pasado no se pudo hacer, porque a veces viste los tiempos, entre los tantos paros docentes realmente que hubo, entonces no podemos, no tuvimos tiempo. Y ahora aprovechando ya el cierre, bueno, lo comentamos, que les parece a los chicos, así que la despedida va a ser el lunes. Así que les recuerdo a todos los de tercero, obviamente que van a ir, están invitados todos los de la escuela, y a su vez los chicos de segundo, que por ahí no he visto todavía, los esperamos. Después ahora les digo las indicaciones, los detalles en qué va a consistir. Sí, recién hablando fuera de micrófono, te preguntaba si era la fiesta, digamos, de egresado, o me decías que no, que es muy diferente a la fiesta de egresado. Claro, la fiesta de egresado es algo que ellos, que yo no sé si lo organizan, van a hacer algo, es independiente. ¿Tercero? Los terceros, tenemos dos terceros, tercero gestión y tercero de sociales. Lo que hay que rescatar es que este año es muy numeroso la matrícula que se recibe, especialmente terceros sociales. Siempre, bueno, los gestiones son, como decía Fabiana hace un rato en la nota, las matrículas de gestiones es más reducida. Por ahí tienen miedo, no saben lo que es, o les tienen miedo a la contabilidad, o les piensan que tienen más matemáticas. Por eso invitamos que también es una modalidad interesante, porque tiene más salida también a nivel de trabajo, o un negocio, o si uno quiere hacer un microemprendimiento. Pero bueno, la idea es, esto es una fiesta que organiza. Desde la escuela se organiza, la escuela aporta al lugar, los medios, los contactos, porque los chicos llevan todos comidas, compartimos un momento, obviamente va a desplazar juegos, música, incluso había unas épocas que hacíamos entre profesores y alumnos, desde el juego de la silla, pasando al baile de escoba, o a la carrera de embolsados, o con Norma Pérez, por ahí si se acuerda, con la cara metida, las dos en la harina, para sacar el caramelo, por ejemplo. Bueno, ya tanto no nos da, siempre alguno enganchamos para que lo haga. Pero bueno, es un momento que les va a quedar a los chicos, espero, grabados, y que se diviertan, y que se lleven un recuerdo lindo de la escuela.